Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer un escaneo de virus en Tuchami Poco X4 Pro, para eso hay que entrar en seguridad y ahora pulsamos en escaneo de seguridad, pulsamos en aceptar y esperamos. Y ahora como puedes ver, todo parece estar en orden y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.